Hola, soy Emilio Márquez y quiero compartiros cuatro consejos para hablar en público teniendo en cuenta que a mí me han servido muy bien porque hasta hacernos demasiado tiempo era profundamente tímido. El primero, al llegar a la apariencia, es beber un poquitín de agua y respirar hondo, con lo cual le estaremos indicando a nuestro propio cuerpo y nuestro cerebro que no hay que tener miedo ante la situación a la cual nos afrontamos, que es hablar ante un auditorio lleno de personas. Lo segundo es conectar con los asistentes mirándole directamente a los ojos con un máximo de tres segundos para no intimidar a nadie, pero sí para conectar con el máximo de público posible. El tercero es siempre hablar con pasión y preferentemente con un poco de buen humor. Y por último, incluir anécdotas personales las cuales van a resultar mucho más amenas las charlas de cara tanto a asistentes como al propio ponente. Si os han gustado estas cuatro técnicas y consejos para hablar en público, por favor un like, un me gusta y más uno y compartirlo, lo agradezco. Y comentarios a este mismo vídeo se agradecen. Nos vemos en el vídeo mañana y hasta la próxima. ¡Saluditos!